En la llamada Fosa de los Guerrilleros en Valle Grande, Santa Cruz de la Sierra, médicos cubanos e integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba, rindieron homenaje a Tamara Bunque, la única mujer guerrillera que luchó junto al Che. Aquí fue evocada su vida y obra y la de otros tantos guerrilleros que dejaron su impronta en la región andina boliviana. Los presentes, entre los que se encontraba el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, colocaron flores junto a las lápidas de Tamara Bunque y las del resto de los compañeros de la guerrilla, cuyos cuerpos fueron ocultados en ese lugar. Quienes tienen siempre presente el ejemplo de Tania, leyeron fragmentos de su biografía contenidos en el libro Tania la guerrillera y la epopeya sudamericana del Che del escritor cubano Ulises Estrada. La música acudió también al reencuentro con la historia y al sencillo pero emotivo tributo dedicado a la combatiente. Desde 1998 los restos de Tania descansan en el mausoleo erigido al Che y a sus compañeros en la ciudad de Santa Clara. Desde Bolivia, Yorkiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.